Acá estamos, bueno, como vos decís, estamos en el tramo final y hacemos los últimos retoques. Bueno, la verdad que todo un desafío, me imagino, las expectativas que se generan, mirando el pronóstico del tiempo, y la verdad que da un pronóstico muy, pero muy lindo para el próximo domingo, ¿no? Sí, gracias a Dios, el pronóstico es muy bueno, por lo menos va a estar un clima agradable, realmente más allá que se necesite la lluvia, en este caso, bueno, gracias a Dios no vamos a tener la suerte de que llueva. Así que, bueno, la verdad que muy contento, hay mucha expectativa, el tema de las entradas anticipadas se viene vendiendo muy, muy bien. Mucha gente que se ha comunicado ya para el día sábado la cabalgata, lo que es el domingo la jineteada, así que, bueno, muy contentos por ahora. Bien, hablabas de día sábado, hay gente que puede ir tranquilamente al día sábado, porque ahí nomás cerquita tienen el predio para poder acampar, para ir en la casilla, con todas las comodidades, para aquellos que quieran acercarse ya al día sábado, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, te comento, el día sábado vamos a arrancar ahí en Manteñeva, en el jardín de los gauchos, tipo 13 horas ya vamos a estar haciendo todo lo que es recepción de cabalgantes y eso, para partir con la cabalgata hacia la localidad acá de Tasté, aproximadamente a las 16 horas. Y bueno, sí, a la noche vamos a tener lo que es cena y guitarreada para lo que es cabalgantes y acompañantes. Te comento que en el caso de los cabalgantes que vienen montados, va a tener un costo de 3.000 pesos, donde se va a tener lo que es la cena y la entrada a la jineteada el día domingo. Todo eso no incluye bebida. Y el día para los acompañantes, que bueno, se forma toda una logística grande, porque si los acompañantes a veces los que van montados no pueden hacer nada, diríamos, ellos van a tener un costo de 2.000 pesos para la cena. No les va a entrar lo que es la entrada para el día domingo, esa va a ser aparte. Ah, está bien, está bien, está bien. Así que está bueno aclararlo, pero no obstante, sabemos que siempre hay gente que se suma, que le gusta, que tiene su caballo, que tiene su emprendado, que está preparando permanentemente su caballo para estos momentos. Hay gente, la verdad, que es apasionada y participa también de las cabalgatas. Sí, y es algo muy lindo y familiar, que se comparte entre familia y amigos. Y bueno, también quiero comentar que va a haber para todos aquellos que vengan los cabalgantes, que hay lugares donde dejar los caballos, con pasto y agua abriendo. Hay un lugar predestinado para eso. Y a todo aquel que quiera venir para acampar, bueno, lo puede hacer en el Campo de Roma, o si no, pegado al Campo de Roma está lo que es el polideportivo, que hay muy buenas instalaciones, hay parrilla, hay baños con agua fría y agua caliente, ¿no es cierto? Así que, bueno, también es otra opción para el que le gusta todo lo que es acampar y eso. Bien. Lissandro, comentanos un poquito para el domingo, ¿cómo está preparada la jornada? ¿Cómo está preparada la actividad? Que sabemos que va a ser larga. Sí, sí. Bueno, te comento que para el día domingo se va a arrancar tipo 10 de la mañana con el broche de petizos. Después va a seguir todo lo que es clina y bastos. Y bueno, por la tarde va a estar lo que es las montas especiales. Tenemos una gran topada entre Juan Bobaíza y Laura Engancha, en un caballo de Torreales. Bueno, y después está otra monta de Brian Norman con el Torito, el famoso Torito de Dubo. Está bueno, está bueno. Así que bueno, van a ser dos montas especiales muy buenas que creo que van a brindar un lindo espectáculo. Así que bueno, esperan lo que llegue el día. El año pasado la verdad que la gente pudo disfrutar de una gran fiesta criolla. Y creo que eso también sirve como antecedente también de cómo trabajan ustedes, de cómo organizan. Bueno, que sabemos que hay muy buena caballada y obviamente la garantía de los montadores en las especiales. Obviamente estamos hablando de nuestros campeones, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Tan cual como vos lo decís. Bueno, sí, en parte tengo que agradecer la coordinación de Julio Domínguez, que es el encargado de todo lo que es la coordinación en el campo de loma, caballada, montadores, todo eso, que ya lo elegí muy bien. Y bueno, también... Y arriba del mangrullo, arriba del mangrullo, contanos un poquito. Sí, sí, es muy importante, me estaba olvidando. Sí, tenemos la animación de Daniel Martín y bueno, y en la guitarra va a estar Alberto Añedo acompañando. Te puedo comentar también por el tema de la venta de entradas. Sí. Mirá, nos han dicho que ya en pico quedan muy poquititas. Por ahí se quiere aprovechar, todo aquel que esté escuchando, aprovecharlo, tienen venta de entradas Julio Domínguez, Graciela Ramos, Julio Silva y Julio Quiñones. Bien. Con cualquiera de esos cuatro, ya no quedan casi entradas, pero bueno. Bien, y pasame algún teléfono de contacto por cualquier inquietud. ¿Cómo va a ser el tema, por ejemplo, de la gente que vende picha, de los artesanos, la gente que quiera concurrir allí? ¿Tiene un costo? Mirá, no. Lo único que abonan es la entrada. Ah, la entrada. No se les cobra el puesto, solamente la entrada. Ajá. Y bueno, se pueden estar comunicando al 2334-410679, y si no, al otro que es el número de Julio Domínguez, 2302-619430. Bueno. Con cualquiera de esos dos teléfonos, se comunican y bueno, y se salgan las dudas. Buenísimo, buenísimo, Lisandro. Así que bueno, si Dios quiere, vamos a estar allá con la Cámara de Entre Potros y Palenque también, en el programa que conduce Jurito Domínguez, que también va a estar ahí de capataz. Así que, y bueno, y que todo el mundo pueda disfrutar de esta gran fiesta. Sabemos que esto es un desafío lo que hacen ustedes y todos los que organizan espectáculos al aire libre, hoy en estos tiempos, no solo por la cuestión económica, sino por el clima. Así que bueno, sabemos que lo van a disfrutar, lo vamos a disfrutar de 10, ¿no? Sí, sí, tal cual. Si no, no es fácil y bueno, es como decís, estás diciendo vos, tenés una gran contra que es el tema económico y bueno, y por otro lado que es más difícil jugar contra el tiempo. No, tal cual. A veces te acompaña y a veces no. Pero bueno, esperamos a todo el público que pueda venir a disfrutar de ti. Bien.